¿Qué es el Seguro Social? La poca transparencia, la mala administración del Seguro Social, los fondos del Seguro Social, es que tiene colapsado el sistema. El Estado es en deberle al Seguro Social millones y millones de Córdoba. Si el Estado le paga al Seguro Social, no habría necesidad de ir en contra de la clase trabajadora afiliada al Seguro Social. Más bien, la reforma al reglamento de la Seguridad Social está aligerando la caída del sistema. La forma más rápida de garantizar la vida, la permanencia del Seguro Social, es que los que le deben al Seguro Social le paguen. Los negocios oscuros, los préstamos que ha hecho el señor López a empresas con ciertas dudas de procedencia, también es otro factor que colapsa de alguna forma las finanzas del Seguro Social. El Seguro Social no es del Estado, el Seguro Social es de quienes cotizamos a la Seguridad Social.